Lo prometido es deuda, lo veníamos anunciando y aquí lo tenemos a mi derecha en este caso y como siempre decimos, sin connotaciones políticas, al respecto al señor Claudio Gavis leyenda viva del rock y del blues de la Argentina, de la música nacional un lujazo que nos estamos dando, Tano. Bueno, viva felizmente, buenas noches amigos, si fuera una leyenda muerta no estaría aquí seguramente que no, sería un placer estar vivo y saludándolos y agradeciéndole a Guillermo y al Tano que me hayan invitado a estar en este programa en estas circunstancias de un viaje, de una visita mía a la Argentina desde hacía un año y medio que no estaba aquí y así que estoy muy feliz de estar tocando, dando cursos, diciendo mentiras por radio Contando seguramente muchas cosas, fuera del micrófono recién veníamos hablando bueno, hablamos de un montón de cosas y de tigre venimos estábamos hablando de fútbol también, de tigre que gana 3 a 0 hablábamos de trenes, por ejemplo y recién estábamos hablando de los comienzos, obviamente de aquel comienzo con Manal y este trío que marca tu vida, Claudio, te marca un montón de cosas totalmente del cual es imposible y no querés despegarte no, 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 en absoluto, en absoluto a veces he escuchado a alguno de mis compañeros de Manal renegar de Manal y me parece absurdo porque es como renegar de la madre no, bueno, es una broma pero Manal yo creo que tanto para Martínez como para Medina como para mí es el mejor momento de creación que tuvimos artística o por lo menos yo lo asumo personalmente así ellos que quieran verlo como puedan Manal supera en bastante grado lo que yo hice después no, aunque hay cosas mejor tocadas mejor producidas y un montón de música y de trabajos que tienen calidad y que tienen, no sé, trascendencia pero lo que hicimos con Manal es ese tipo de cosas que corresponden al toque de la varita mágica en la historia de los artistas en el cual uno puede hacer de la mejor manera posible algo que lo supera sobre todo porque se hace en grupo y claro, éramos tres haciendo una cosa y eso que hicimos nos superó a cada uno y a los tres en conjunto y bueno, y se convirtió en un ente independiente que es Manal, el trío Manal claro, es un hito en la historia del rock y del blues nacional es la piedra fundacional junto con... con la almendra con la mente y los gatos y con los gatos así, bueno, por lo menos ya la historia oficial escrita habla de eso y es bastante cierto de eso después hubo otros hubo un Morris, hubo un Miguel Abuelo que es absolutamente contemporáneo hubo muchas, no muchas, hubo otros también simultáneamente pero bueno, Almendra, Manal y los gatos construyeron ese tripo de mínimo necesario para que después surgiera un movimiento que fue sacramentado años más tarde por Sui Generis probablemente ese es el punto de inflexión y con Sui Generis se convirtió en algo masivo claro, más probable pero bueno, las bases fueron... fueron absolutamente locas y además Banal con una particularidad que lo destaca de las otras bandas esto no habla de... no es un juicio de valor pero quiero decir que fueron pioneros del blues en español que era algo que no existía hasta ese momento no existía, claro sí, es verdad lo que logra Javier Martínez con sus letras es la introducción de una fonética y de una forma de verso que refleja la tradición afro norteamericana y se vierte en idioma castellano una cosa que era absolutamente no desconocida sino poco practicada en esa época y mucho menos practicada con una calidad de letra y de poesía era inexistente antes porque sí, había rock mexicano había un rock and roll argentino y de otros países pero las letras eran letras menos interesantes menos profundas y de repente la poética más analística la poética de Javier Martínez es una cosa seria como en su campo no fue la de Espineta tal cual nosotros cuando hablamos con Javier Martínez en este programa y cuando hablamos con Alejandro Medina coincidían en esto de que ustedes de alguna manera estaban buscando eso o sea no se encontraron de casualidad con nada sino que trabajaron para hacer había un plan claro eso es lo que querés decir supongo y eso es lo que estábamos comentando off the records y off the microphone hace un ratito sí hay reportajes algunos compañeros míos de esa época fundacional en la cual dicen no me daba cuenta que estábamos haciendo esto o nosotros lo que queríamos era tocar o levantar minas cosas y tocar y divertirnos y ganar guita pero aparte y en eso creo que coincidimos los almendras los manales sobre todo y también algunos de los gatos queríamos cambiar el rumbo de la música en la argentina e introducir un nivel artístico en el mundo del rock porque en todo el mundo se estaba produciendo eso a partir hay un tipo fundamental en todo esto esto es una opinión personal por supuesto que es Bob Dylan Bob Dylan más allá de cualquier digamos que a uno le guste o no le gusta lo que produce Dylan es la introducción definitiva de una letra seria y de alto nivel poético y artístico y filosófico en el mundo del rock and roll del cual el mundo del rock and roll carecía por absolutamente realiza una serie de fusiones con su música entre el folk el rock agrega elementos presicodélicos digamos con la gente que toca con él y el trabajo simultáneo de Hendrix gran admirador de Dylan extraordinario admirador de Dylan y por otro lado de Krim con Clapton en Inglaterra y de los Beatles que cambian totalmente su forma de hacer música a partir de verlo a Dylan entonces aproximadamente en el año 64 65 se produce el punto de quiebre la ruptura entre el rock and roll anterior y el rock el movimiento la generación del movimiento de rock con una digamos con pretensiones artísticas y con deseos de hacer arte y de transmitir ideas para cambiar el mundo claro vivencias trascender si si en el buen sentido de trascender nosotros éramos pobres veíamos que había un campo en el cual podíamos influir en el cambio de las costumbres con un poco de pedantería también porque éramos pendejos pero bueno no 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 la guerra que te da la vida era tiempo para decidir inteligente inteligente mente todo el mundo por hacer feliz yo voy a tomar el frío por eso me despido en la tierra en la tierra de la tierra de la tierra un aplauso de todo corazón para Javier Martínez autor de Puerto Madresino grande de la vida de la tierra creíste ser un tonto vago todo el día al paso arriba y a dormir callar o elegíste ser un tonto cajón siempre serio y te da temor Pumbo de tu mar de frío, pumbo de tu mar de frío, en la tierra, en las venas que ven a seguir. Si querés tribar con las mujeres, te apuntas que lloré por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz. Pumbo de tu mar de frío, pumbo de tu mar de frío, en la tierra, en las venas que ven a seguir. Señores y señores, el señor, tu no matines de la batería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!